La alcaldesa de Acapulco dijo que para cubrir las necesidades de seguridad pública del municipio se necesitan 4 mil policías municipales, además de que las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública están obsoletas. Estamos viendo para ver con cuánto nos van a apoyar la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, para ver cómo estamos en el presupuesto. El sábado estuvimos con el secretario técnico de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión, estamos tocando y viendo muchas opciones para poder tener un número suficiente de policías. Necesitamos 4 mil en Acapulco, no los tenemos, pero por lo menos contratar a unos mil policías más vamos a hacer un gran esfuerzo, porque yo quiero que se les pague bien. Quiero que se les pague bien, quiero que tengan prestaciones, quiero que sus familias vivan con dignidad. Porque no es un trabajo cualquiera, es un trabajo donde el elemento policíaco corre muchos riesgos. En la depuración de los cuerpos de seguridad pública, dijo que desde que inició la administración hay policías que han renunciado de manera voluntaria, mientras que otros más han solicitado su liquidación. Se fueron 153 y apenas hace unos días, como 4 o 5, fueron a pedir que los liquiden. Entonces, la gente que se quiera ir, se va a ir. Y nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de convocar para que se involucre gente, gente nueva, gente joven, preparada, con otra visión. Sobre las descargas de aguas negras a la bahía, la primera edil advirtió sanciones a condominios, negocios y hoteles que estén realizando esta contaminación a la bahía de Santa Lucía. La contaminación ya fueron notificados desde diciembre. Los funcionarios municipales hicieron acompañar de funcionarios federales, estuvieron los integrantes del Departamento Jurídico del Ayuntamiento y se les notificó a la gente que tiene problemas de descarga de aguas que tienen un lapso para solucionar su problema. Si no lo hacen, les vamos a tapar. Les vamos a tapar con cemento el servicio que tienen de drenaje si está yéndose de manera indebida a nuestras aguas marítimas. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.